Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amimotra mami, con todas mis tales Y ando despachando Y ando despachando A loco Baje con otro nuevo cao de mi hackear No me voy a ver, no, no Y otro lado Con su amor con mi baby, no loco Y ando despachando Y ando despachando Y ando despachando E ando despachando Y ando despachando In electro con mi baby Y el amor con la azul Ando despachando Ay, de que ángel A�� hambre Piñeco la de No tengo pena Estoy con la fefa Ella la jefa Ella lo baila Ella me enseña Pueden un trabajo Esta morena F**k la f**ma F**k la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Sin el problema Mira que fácil te lo vi as decir 1,2, 3 Mira que es fácil te lo vi as decir Que estamos dos mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir Baby, sí, poncho el free Mira que fácil te lo vio decir Que estamos dos mami Yo ando de, de, chamba, a loco Baje con un flow nuevo, cojo, baby, hackeo Lo muevo de, lobo, lobo, y otro lado A beso algo con mi baby, bebé, bebé, bebé Yo ando de, de Ya no to do You hollow Glutter Que饒� could I have eaten You know if you can't do You 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 know when you come to me, try Tú sabes que no te olvides de la locura No te olvides de la locura